Música Abrimos el cuarto bloque con buenísimas noticias ACA Salud combinó básquet y rugby en Comodoro Rivadavia La selección juvenil de la unión de rugby austral Y ahora el plantel de gimnasia y esgrima Que también es auspiciado y patrocinado por ACA Salud Juntos realizaron actividades para intercambiar experiencias deportivas Además allí se firmó un acuerdo de afinidad Justamente entre ACA Salud y los directivos del Club Gimnasia y Esgrima Finalizando con un agasajo para representantes de todas las entidades y jugadores Música Patrocinar y activar, ¿no? De eso se trata Y aprovechando que Bahía Básquet y San Lorenzo son parte de la familia de Orbis Seguros En el partido que es parte de la Liga Nacional Se puso en juego la Copa La Copa Orbis Con victoria del campeón de la Liga San Lorenzo que está a un nivel muy por encima del resto Aunque Bahía Básquet hizo un gran trabajo En el marco de esta fiesta estuvimos en Bahía Blanca Disfrútenla En lo que fue la Copa Orbis se enfrentaron San Lorenzo Básquet y Bahía Básquet Un partido muy lindo Y en el entretiempo del partido hicimos un concurso en redes sociales Y dos personas del público bajaron a jugar un concurso de dobles Y el que ganó ese concurso se llevó una tablet que estaba oficiada por Orbis Seguros Estamos muy contentos tanto con Bahía Básquet que la verdad es que es un club que enloquece esta ciudad Es excelente, la gente está muy arraigada a este club Y estamos siempre contentos con lo que nos devuelve la marca Para la marca en realidad Bahía Básquet En cuanto a San Lorenzo estamos muy contentos también porque la verdad es que lograron muchos títulos Y nos llevan la marca a lo más alto de lo que es el básquet en Argentina Para ambas partes la verdad que resulta muy productivo Y estamos muy contentos por cómo estamos trabajando, siempre nos permiten trabajar con comodidad Y nos permiten desarrollarnos y poder hacer activaciones que es lo que importa para nosotros Orbis es un buen sponsor de Bahía Básquet También es un muy buen sponsor de San Lorenzo Elige bien la gente de Orbis, hay que felicitar a Horacio Jankowski, Ari Gerson y toda su gente Son gente que tienen una muy buena empresa y aparte son, como decimos nosotros Son ese tipo de sponsor que uno le da muchas ganas trabajar con ellos porque piensan de la misma manera Y fundamentalmente comulgan con el cómo hacemos las cosas desde Bahía Básquet Y bueno, que hagan estas activaciones, estos eventos donde ellos pueden mostrar la marca Y nosotros sumar un atractivo más para un partido que de por sí ya es atractivo Pero bueno, es un atractivo más para los jugadores, para el público y bueno, para ustedes también, para el periodismo Bueno, son esas cosas que creo que tenemos que tender desde las franquicias Y la liga también lo está haciendo muy bien De poder dar un salto de calidad en lo que hace al entretenimiento Desde que está con nosotros hemos ganado varios títulos Y esperemos seguir de esta manera, que nos sigan acompañando y seguir ganando también Dos clubes muy importantes como Bahía Básquet y San Lorenzo de Almagro Nosotros siempre que venimos acá nos reciben muy bien, nos tratan muy bien Es una ciudad que queremos mucho para venir a jugar al básquet Es uno de los equipos que más veces hemos enfrentado, creo, desde que estamos en el retorno en la Liga Nacional Y que nos acompañe un mismo sponsor, también marca que bueno, compartimos un montón de cosas Más allá de lo que es la marca y el esponsoreo de Orbis Última oportunidad, al menos en este programa, de que yo te invite A ir a Rusia 2018 de la mano de Provincia NetPagos Es muy fácil, podés ir con un amigo Lo único que tenés que hacer es cargar tu ticket en mundial.provincianet.com.ar Automáticamente estás participando Ser parte de la familia de Provincia NetPagos, garpa Haceme caso, acercate, pagá y subí tu ticket a la web Que por ahí sos uno de los afortunados que va a estar viendo a Lío Messi en Rusia Y no te olvides que Provincia NetPagos es una empresa del grupo Provincia El plan Vivi tu Club es una idea extraordinaria que ha fomentado la Secretaría de Deportes de Vicente López De la mano del Chino Turnes, siempre bajo la atenta mirada de Jorge Macri Esta posibilidad que le da la municipalidad a los niños, a los jóvenes De ser parte de clubes, becándolos para que puedan ser parte de una institución Para que sientan pertenencia, para que puedan hacer amigos y desarrollar el deporte que más les gusta Vivi tu Club, una nueva experiencia que propone el municipio de Vicente López Vivi tu Club es un programa que queremos mucho A todos nos importan los clubes, ¿no? Todo el mundo, siempre cuando hablamos de los clubes de barrio, los clubes sociales Tenemos lindos recuerdos, los valoramos Todos queremos el deporte, creemos que el deporte es una gran herramienta Así que acá juntamos las dos cosas ¿Qué hacemos en Vivi tu Club? Básicamente le pagamos la cuota de actividad a muchos chicos de Vicente López Que no podrían acceder a un club para que sean un socio más Para que puedan practicar deporte como cualquier otro socio Para que no haya diferencia Si no, siempre caemos en el chico becado Entonces un chico que ya llega con un estigma, ¿no? al club A este le hicieron un favor No, acá son todos iguales La Muni lo que hace es pagarle la cuota al club directamente Y esto tiene varios beneficios Primero todos nos acordamos de nuestros amigos de deporte cuando éramos chiquitos No importa en qué deporte Puede ser taekwondo como ellos, tenis de mesa Box, patín, fútbol, el que sea Y además sabemos del valor que tiene el deporte Así que acá unimos eso Y varios clubes de Vicente López se sumaron a esta iniciativa Abren sus puertas Nos permiten traer este programa Lo cual le permite además tener más chicos, ¿no? Un club es feliz cuando las actividades están llenas de chicos Los chicos aprenden cuando compiten y comparten con muchos Es un programa que nos llena de orgullo Ya son varios años que lo llevamos adelante Y estamos muy contentos con esta nueva edición Que nos permite que los chicos de los Centros Barriales de Infancia Los Centros Barriales de Juventud Y el Centro de la Niñez Puedan acceder a un club como cualquier otro socio Justo nosotros de la Secretaría de Deportes Como deportistas La vida nuestra es vida deportiva Desde chiquitos nosotros crecimos en un club y en el deporte Y creemos y sabemos que es transformador para la vida de los chicos Poder acceder a diferentes disciplinas Te marca, te forja tu futuro, tu destino En cuanto a responsabilidad, disciplina, conducta Sociabilizarte con otra gente Que quizás tiene la misma forma de vivir que vos u otra Y poder juntar diferentes partes de la sociedad Y que todos puedan convivir Y para nosotros es muy transformador el deporte Acá vemos deporte social y de base Para que estos chicos se entusiasmen con cualquier deporte También es importante que vean chicos exitosos en la tele Es la combinación de las dos cosas Cuando vos lográs tener chicos referentes, exitosos Como lo tenemos acá Matías en tenis de mesa Y otros chicos que lo ven, lo toman como modelo Se entusiasman a participar más en los deportes Así que nos permite también esa competencia de alto nivel Alimentar nuestro gran objetivo que es el deporte de base Amigos nos despedimos Punto final para este nuevo capítulo de marketing registrado Por la pantalla de Fox Sports Un placer como siempre acompañarlos Recuerden que estamos siempre vigentes y pendientes de ustedes A través de nuestra web y a través de nuestras redes sociales Y en nuestro programa de radio Claro, todos los días En Buenos Aires, en FM Millennium 106.7 Y en Pinamar Con Sebastián Luz y Enrique Petinato En marketing registrado radio Gracias amigos Nos reencontramos en el próximo capítulo Siempre, claro Por este canal Chau 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 Chau